Con el querer, que seguro que no lo tienes, poder tener, tener, querer, ellos no saben, como se quieren decir, dale Somos aquí chilenos porque somos picantes, de raperos, cristianos, borrachos y africantes De lo bueno, lo malo, transar las líneas de fuego, de todo desesperado, de una madre sin consuelo No se si son dementes o dementes intelectuales, suerte no traigan la muerte de ninguna cuantas verdades Dijano se reocupe, son fuegos artificiales, sigan con sus pulseras y caídos de la calle Y estos son los personajes con falta de educación, les tiraban las pandillas por sin madre y su versión Conducta sin timbiba, preparado para la acción, policía, delincuente, contra gente, la hubo No le pida dialogar sin el instinto, animar hijo del padre, golpeadores, nunca su boca Es más fácil, con pistola, no tiene que argumentar, cobardía, transusana, borrachos y rellenar No tiene control de ira, menos control de su alma, una bala va perdida y una vida No tiene control de ira, menos control de su alma, una bala va perdida y una vida No tiene control de ira, menos control de su alma Los hijos no te tiros, ni adorban escogidos, se les perdieron los blancos, los blancos, los fríos Quieren creer, tener poder, y no lo tienen, te aseguro que no lo tienen Poder creer, tener querer, ellos no saben cómo se quieren ver Quieren creer, tener poder Quieren creer, tener poder Quieren creer, tener poder Hoy tengo en la vida y trataré de ser certero Voy a dar el dueño de la vida, pronto formarás tu entierro Y atrás certificaré el permiso de tu arma Armas que dan armas, fuerzos que se desarman Voy a dejar en el piso, traza, contorno conquista En el sitio del suceso, el fiscal te autoriza Un ajuste de cuentas para no causar noticias Un programa de justicia que nunca se fiscaliza Un sistema que se invierte para la resurrección Profesionales que no acuden a la rehabilitación Muchos 100 perreos y 80 por estudiantes Que siguen en cumplidos y es que lo dejan cesante La escuela del delito, mira la puerta a tu cara Quiero disparar con rimas para no rimar con balas En la escuela del delito, mira la puerta a tu cara Quiero disparar con rimas para no rimas en balas Quieres creer en que es poder Y nosotros tiene las seguros que no lo tienes Poder creer, 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 αλλά De los pasajes Como se quiere Quieres creer, 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 poder Y luego llegas en que los pasajes Ah, ay, ay, ay Quieres creer, creer, diré Ah, ay, ay, ay Y de que nunca más en las poblaciones, en ningún lado siga la cultura del miedo, hermano. Para todos esos hijos de la dictadura que andan por ahí arremetando a través de la presión. Y no comienzan el diálogo, hermano, siempre la palabra donde falta es necesaria. Oye, el importante en cambio está el amor y guacho. Hay que tener apoyo al chico Marco. Porque sabemos que si el chico Marco sale de Concezal, yo creo que va a apoyar la cultura en fuente alto. Y si no la apoyan, nosotros vamos a ser los principales de hacerle mala campaña. Así que hermanito Marco, si te lo promete, voy a buscar en contacto. Nosotros te vamos a ir cuidando y cuidando la espalda, mi guacho. Porque sabemos que lo vas a hacer, mi perro. Y si te pones por el ojo, que está acabado de frío, sí.